Gracias, Dagger y Joshua, por esta entrevista. Dagger, el Ejecutivo publicó este 14 de junio unas reformas al Reglamento de Refugio que revierten varias de las medidas que habían sido tomadas por el presidente Rodrigo Chávez a finales de 2022. ¿A qué se deben estos cambios? Cindy, yo creo que principalmente a la presión que hubo desde organizaciones sociales, a la presión que hubo en Sala Constitucional con relación a la inconstitucionalidad que sucedió en el mes de agosto con la libertad de tránsito, varias oficinas de abogados, varios avias corpus interpusimos ante la Sala Constitucional en contra de la libertad de tránsito, de las personas solicitantes de refugio y de la inconstitucionalidad de varias de las medidas que estaban ahí reflejadas. Considero que todo eso sirvió para que la administración en esta reforma que publicó ahora el viernes 14 de junio lograra el reconocimiento formal de que lo que hizo en noviembre del año 2022 fue un error y de que los solicitantes de refugio en Costa Rica realmente merecen y tienen la posibilidad de tener derecho al trabajo, derecho al libertad de tránsito, derecho a solicitar refugio cuando la persona realmente lo considere, porque no puede ser posible esa reforma que habían hecho en donde la persona casi que se le obligaba en el plazo de un mes a solicitar refugio o a declararse la inadmisible de su solicitud. Y muy importante en esta reforma que se reconoce, en esta última del 14 de junio se le reconoce a todas las solicitudes de refugio, incluso a las que son rechazadas por inadmisibles, la posibilidad recursiva. Eso le da a los solicitantes de refugio la doble instancia que es un derecho reconocido en Costa Rica para todas las personas solicitantes de refugio y la posibilidad de que su proceso sea conocido por el Tribunal Administrativo Migratorio en caso de que sea rechazado por la unidad de refugio o en la Comisión de Visas Restringidas y Refugios. Pero la Sala Constitucional cuestionó este nuevo reglamento que había propuesto el presidente Chávez a finales de 2022, desde febrero de 2023 que había alguien interpuesto un recurso por el tema de la imposibilidad de viajar un solicitante de refugio. Entonces, ¿por qué pasó tanto tiempo antes de corregir? Yo creo principalmente que la administración es lenta en reaccionar siempre y en cualquier momento. Entonces, el tiempo de corrección es casi que un tiempo normal para la administración pública y parte de lo que hizo la Sala Constitucional fue acelerar o dar un paso en el reconocimiento. Sin embargo, la Sala dejó para que sea el Poder Ejecutivo, efectivamente, él quisiera la corrección. Y en ese caso, el Poder Ejecutivo duró lo que se dura normalmente, que es año y medio, dos años, en poder hacer una modificación reglamentaria mientras se hacen todos los criterios jurídicos para poder hacer la modificación. Es el plazo normal, o sea, año y medio, dos años. Es el plazo normal en el cual una administración puede estar haciendo una reforma reglamentaria. Joshua, ¿cuáles consideras son los cambios más importantes anunciados y que benefician a los solicitantes de refugio que son en su mayoría nicaragüenses? El primer cambio es el que se quite el requisito de los 30 días. En su origen, como sabemos y como explicaba el doctor Daguer, te daban 30 días para solicitar el refugio desde que ingresabas al país, lo que se limitaba de acuerdo a la capacidad de migración también, te limitaba el acceso al derecho de refugio, porque migración decía que podía atender 70 citas al día durante los cinco días. Ahora lo atiende de lunes a miércoles, que son tres días. Mientras que la migración real era aproximadamente de 300 a 350 personas en comparación a años anteriores, ¿verdad? Haciendo esa estadística, ese estudio consensuado entre diferentes organizaciones, dejando por fuera a más de 200 personas, siempre, todos los días, acumulándose en el proceso de refugio. Ese es el primer cambio, el cambio importantísimo, que ahora las personas que queden fuera de esos 30 días podrán solicitar ese refugio. El segundo cambio importantísimo, que ya da un paso nuevamente a que Costa Rica siga siendo un país garantista de derechos humanos, es el que se le entregue el carnet de permiso laboral al mismo tiempo que se le entrega el carnet de solicitud de refugio. Es decir, va a estar en el mismo documento. Se le va a extender por dos años. Y como vemos bien, en la reforma actual, en el artículo 8, se elimina, se derroga el documento, la resolución administrativa que establece el procedimiento para la obtención de estos permisos laborales. Es decir, de que ya no se te van a pedir estos requisitos casi imposibles de alcanzar. Muchos decían de que estos requisitos no los podían obtener porque eran documentos confidenciales de las empresas, como lo que eran los movimientos y el estado y balance de la cuenta de la empresa. Esto casi nadie te lo iba a dar, por lo que muchas personas estaban impedidas de obtener el permiso laboral solamente por una cuestión de no poder cumplir los requisitos. Dagger, ¿estos cambios son retroactivos? Es decir, si una persona entró a Costa Rica hace más de un mes antes de la publicación del nuevo reglamento, ¿podría solicitar su cita en este momento? Sí, efectivamente, para el tema de solicitar la cita, para el tema del permiso laboral, los cambios son en beneficio de la persona porque esas son acciones en donde la persona mantiene, son derechos que la persona mantiene por perecer, o sea, siempre los tuvo y ahora están reconocidos por el reglamento. Entonces, en el caso de que la persona requiera permiso laboral, yo espero que la administración haga una resolución, una resolución o temérica o alguna otra forma en la cual pueda darle una aplicación más viva a este permiso o a esta autorización que hizo en esta reforma en donde ahora todas las personas tienen permiso laboral. Joshua, se había restringido la movilidad de los solicitantes de refugio a terceros países, ya hablábamos de esto. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Pueden viajar con libertad o cuál es el proceso? Vemos bien de que las personas pueden salir siendo solicitantes de refugio o refugiados a terceros países sin solicitar un permiso específico. Simplemente se deberá notificar bajo las vías que la institución migratoria a través de las unidades de refugio establezca. Se debería notificar si la unidad de refugio decide que cinco días antes y diez días antes, pues se notificarán directamente, pero la norma pues dice que nada más deberá notificarse a la unidad de refugio bajo las vías que éste establezca, por lo que podemos salir del país sin algún tipo de restricción. Sin embargo, no podemos regresar al país que originó el refugio sin antes haber presentado una solicitud especial en el que se expliquen las causas por las cuales realmente urge el que tú puedas salir del país hacia el país de que te originó el refugio. Por ejemplo, el que se esté muriendo tu mamá, un ejemplo importantísimo, y que no haya nadie que la pueda cuidar. Esa es una situación de extrema emergencia que puede requerir tu presencia y que estará a criterio de la unidad de refugio bajo tu solicitud. Valorarán si darte la aprobación de ese viaje o no y en caso de que sí, pues te dirán, puedes viajar por X tiempo determinado o bien te dirán, lo sentimos, no podemos darte ese permiso. Sin embargo, a cualquier otro país podrás transitar libremente. ¿Y en qué consisten los cambios en cuanto a la evaluación que hacen las autoridades migratorias de los casos o las peticiones de refugio? El primer cambio consiste en desde cuándo se le da el reconocimiento a la persona de protección internacional con su solicitud de refugio, desde cuándo se le considera solicitante de refugio. Ese cambio está en el artículo 14, en donde vemos que dice que la solicitud de refugio y la condición de solicitante de refugio es declarativa y extensiva al momento en que la persona hace su solicitud. ¿Qué significa eso? Que la persona, desde que hace la cita de refugio, desde que la persona hace la programación de su cita, ahí ya es solicitante de refugio y tiene por la extensión todos los derechos formales que puede darle la protección internacional de refugio y esa protección se extiende hasta su reconocimiento o hasta su denegatoria ante el Tribunal Administrativo Migratorio. Ese procedimiento ahora tiene, como mencioné, la fase recursiva en todas las etapas. O sea, ya si la persona es declarada inadmisible o es rechazada por algún motivo en la primera fase, tiene que abrirse la posibilidad recursiva porque así lo reconoce y esa posibilidad recursiva al solicitante le da la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Administrativo Migratorio a defender sus derechos y a defender su acceso a la protección internacional. Josuel, ¿cuáles eran las principales afectaciones que estaban viviendo quienes necesitaban pedir refugio durante el último año y medio cuando estuvieron en pie las restricciones dictadas por el actual gobierno? Una de las principales restricciones es que muchas de las personas estaban impedidas de solicitar refugio por el criterio de los 30 días establecidos en la reforma del Decreto Ejecutivo 43.810 al artículo 14 que decía que tenías 30 días para solicitar refugio desde que entrabas al país. Nosotros conocemos casos de personas que llevan desde la fecha de las reformas hasta la fecha actual sin haber podido solicitar refugio y que se encuentran en Costa Rica y impedidos de acceder a cualquier tipo de servicios o acceso a derechos de los económicos, sociales y culturales en el país por una cuestión meramente administrativa. Otra de las cuestiones que se te estaban restringiendo era el derecho al trabajo el derecho a poder emprender incluso el poder trabajar por cuenta propia el poder tener tu propio negocio tanto así que las personas que eran emprendedoras no podían seguir accediendo al servicio de facturación de la hacienda que no podían emitir facturas electrónicas esto es algo que estuvimos viendo en las personas activistas, emprendedoras en las personas que participan en ferias de emprendedores no podían emitir facturas electrónicas porque hacienda no les recibía el documento de permiso laboral y a su vez migración no estaba emitiéndole documentos de permiso laboral en el caso de las personas trabajadoras independientes también vemos de que muchas de las personas no podían salir del país sino hasta poder presentar el recurso de inconstitucionalidad que fue dado al lugar en agosto posterior a esa fecha sí se podía salir del país pero siempre y cuando se notificara migración y se llevara un procedimiento dentro de la unidad de refugio pero muchas personas estaban impedidas de salir igualmente estuvimos viendo que a valoración a grosso modo las personas periodistas que querían estudiar fuera del país o hacer cobertura no podían en su origen sino tenían que presentar un recurso de amparo para que se le pudiese dar el acceso a la salida las personas que querían estudiar fuera del país siendo solicitantes de refugio estaban impedidas de salir sino hasta la presentación del recurso de inconstitucionalidad las personas que querían trabajar al fuera del país estaban impedidas se estaban restringiendo paralelamente una serie de derechos porque como sabemos los derechos son interconectados si se te violenta un derecho se te violentan inmediatamente otros tipos de derechos y el que se te impidiera salir del país a muchas personas en diferentes condiciones se impedía el poder acceder a otra serie de derechos como los laborales económicos el derecho a la denuncia el derecho a la libertad de expresión el derecho a la prensa Dagger aunque ya los solicitantes de refugio pueden formalizar su petición fuera del plazo de un mes hay una limitación que ya mencionaba Josuel son solo 360 cupos semanales y la atención es solo 3 días a la semana antes no había límite de cupo se espera algún cambio en este sentido recientemente vimos también digamos como un jalón de chaqueta un llamado de atención de la Contraloría a la Dirección General de Migración y Extranjería por el atraso que hay porque bueno son dos mil solicitudes aproximadamente y muy pocas han sido resueltas se espera algún cambio en la atención en la agilidad con que pudiesen estar atendiendo a solicitantes de refugio al hacer su cita y también al darle trámite a su solicitud hay que recordar que la aplicación de una reforma como estas dura para realmente ver resultados en la práctica dura aproximadamente seis meses ejemplo les doy el permiso de trabajo la persona tenía que presentar un grupo de requisitos el patrono la oferta laboral el contrato la solvencia el patrono la casa del seguro esos requisitos tenían que sacar una cita para hacer el permiso laboral y ahorita las citas para permiso laboral estaban programadas hasta enero a menos de que salga una resolución de parte de la administración obligatoria e indique que hacer con esas citas de permiso laboral la gente va a tener que cumplir con esas citas y la administración va a tener que ver qué resolver con esas personas y con esas citas el problema como dijo Joshua efectivamente el problema está entrar a ser solicitante de repudio porque son muy poquitos los cupos el acceso no solamente es que sea muy poquito sino es que es caro porque hay que llamar al 1311 y en el 1311 cada llamada te podría costar entre 3000 colores y 10.000 colores el acceso al refugio es un acceso que se ha vuelto caro y por medio de una llamada que fue el formato que crearon en estos últimos dos años por medio de una llamada que muchas veces no se contesta entonces las personas efectivamente se le soluciona con esta reforma reglamentaria para las personas que ya están dentro de una solicitud de refugio pero no se soluciona para las personas que tengan o que todavía no hayan realizado su ingreso o su solicitud formal de refugio ante la unidad de refugio yo quería agregar que existe una posibilidad de que el sistema si bien el doctor Dagger dice que puede adaptarse a una media de seis meses el sistema puede adaptarse ojalá un poco más rápido considerando que este decreto reformó el artículo 122 dando una pauta a que las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales puedan contratar personal para que trabajen dentro de la unidad de refugio en calidad de colaboradores no con la investidura pública por lo que queda en manos de la unidad de refugio y de la institución migratoria permitir que organismos no gubernamentales y organizaciones internacionales puedan colaborar plenamente dentro de la unidad de refugio vemos bien de que hace unos meses atrás antes de las reformas muchas de las organizaciones internacionales ya no estaban llegando a la unidad de refugio sin embargo ahora con este cambio al artículo 122 que permite que la unidad de refugio tenga colaboración de organismos internacionales y ONGs es probable que los organismos regresemos dentro de unidad de refugio a colaborar por tanto la capacidad de atención pueda aumentar al menos nosotros desde SIDEU podríamos disponer por ejemplo de cuatro funcionarios permanentes dentro de unidad de refugio si esta lo permite y así otras organizaciones podrían colaborar si esta lo permite también sin embargo pues quedará discrecionalidad de migración Joshua ¿hay alguna otra preocupación algún pendiente entre los solicitantes de refugio y la atención que requieren aquí en Costa Rica? lo primordial es establecer cuál va a ser el procedimiento para la obtención de estos permisos laborales en el caso de las personas que ya tienen su documento a mano falta que migración establezca el protocolo para la obtención de estos documentos pero esto quedará a discrecionalidad de la unidad de refugio de la unidad